empezamos explicando la palanca de brazo primero inmovilizamos el brazo del oponente y vamos a sacar cadera hacia nuestro brazo izquierdo vamos a meter nuestra pierna enganchamos el cuello del oponente vamos a hacer fuerza con esta pierna enganchada fuerza hacia abajo y posteriormente vamos a subir las caderas para aplicar una presión constante al brazo y se aplicó la palanca de brazo ahora lo vamos a ver un poco más rápido agarramos brazo cadereamos enganchamos y está hecho ahora vamos a ver otra vez un poco más lento recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés pendiente a cada uno de nuestros vídeos seguimos con los dos brazos vamos a hacer ataque de dos brazos a uno inmovilizamos un brazo del rival vamos a sacar nuestra cadera hacia nuestro brazo derecho y vamos a enganchar con nuestra pierna haciendo presión hacia abajo y vamos a subir la cadera para que la palanca esté bien hecha otra vez vamos a ver un poco más rápido esa vez deja tu like es muy importante hacer dos brazos contra uno de esa manera es más difícil que se escape vemos cómo aplicamos el ataque que son dos brazos contra uno y el rival de esa manera va a querer quitar el brazo pero como tenemos dos brazos contra uno es más difícil que lo logre de ahí vamos a impulsarnos en la cadera del rival vamos a caderear y tenemos la palanca de brazo ahora vemos un poco más lento vamos a ver cómo es que agarramos brazo izquierdo a la muñeca brazo derecho cruzado al codo del rival vamos a poner nuestro pie en la cadera y vamos a ayudar para hacer un movimiento de cadera vamos a seguir una pierna enganchamos la segunda pierna con las piernas que esté en el cuello vamos a hacer presión hacia abajo y con nuestra cadera presión hacia arriba y de esa manera tenemos una palanca al brazo brutal vemos un poco más rápido como hacemos la palanca y ese sería el movimiento adecuado ya sabes que puedes suscribirte para que estés pendiente a cada vídeo que subimos hasta el próximo vídeo pues bueno amigos espero que te haya gustado este vídeo ya sabes olvides de inguitos en entrenar en el mejor equipo en el team reatil dirigida por mi profesor el profesor faisha preta en luta libre gustavo reatil vas a venir y vas a aprender con los mejores si no eres de acá bueno te pido que sigas viendo mis vídeos suscríbete al canal activa la campana de notificaciones deja tu like si te gustó el vídeo si no te gustó el vídeo deja tu like y dime en qué puedo mejorar ya sabes puedes comentar cualquier cosa que tenga deseas pero no comentes pendejadas sigue conmigo hasta el próximo vídeo y no te olvides nos encontramos en atlántida 1288 cruce con avenida el ejército y